Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a hacer estos deliciosos mini pies. Vamos a empezar con el relleno de la crema pastelera. Es importante mencionar que este relleno que vamos a hacer hoy viene directamente a la pastelería La Duree, que es famosa por los macarons. Chequen su libro de recetas, está espectacular. Así que vamos a comenzar sin más preámbulos. Aquí tengo dos cucharadas de mantequilla sin sal a temperatura ambiente. Pueden utilizar mantequilla con sal. Tengo por aquí tres cuartos de taza de azúcar granulada. No utilicen azúcar glas porque la receta no les va a salir. Por aquí tengo un cuarto de taza de maicena. Esto nos va a ayudar a que nuestra crema pastelera espese. Tengo por aquí cinco yemas de huevo. Es importante que estén a temperatura ambiente para que nuestra crema pastelera tenga una buena consistencia. Tengo también por aquí dos tazas y un tercio de leche. Puede ser leche deslactosada. Yo estoy utilizando leche entera. Tengo por aquí una cucharadita de extracto o pasta de vainilla. Yo estoy utilizando pasta de vainilla. Si van a utilizar extracto de vainilla, les recomiendo que le echen un poquito más porque es menos concentrado que la pasta de vainilla que es mucho más espesa y tiene un mejor sabor. Si quieren le pueden agregar también un poquito de almendra pero yo en este caso no es necesario. Lo que voy a hacer es que voy a colocar una olla a fuego medio bajo y voy a añadir la leche. Pueden utilizar como les dije leche deslactosada. Nunca lo he intentado con leche de almendras pero también podrían intentarlo a ver qué resulta. Le vamos a añadir la pasta o la esencia de vainilla. Como la pasta de vainilla es mucho más espesa y más concentrada tenemos que mezclar muy bien para que se integre a la leche. Como les dije a fuego medio bajo vamos a batir para integrar la pasta de vainilla junto con la leche. Cuando esta mezcla comienzas a ver que ya va a empezar a hervir automáticamente vas a apagar la estufa y la vas a dejar reposar aproximadamente 15 minutos. Esto es para que los sabores se puedan fusionar y nuestra crema pastelera quede espectacularmente deliciosa. Y la vamos a dejar reposar aproximadamente 15 minutos y mientras nuestra mezcla reposa yo me voy a ir directamente a la batidora. Vamos a colocar las yemas de huevo. Es importante como les dije que estén a temperatura ambiente. A las yemas de huevo le vamos a agregar el azúcar granulada. En este paso es importante mezclar muy bien a velocidad alta o energéticamente con una batidora en mano hasta que nuestra azúcar y nuestra yema de huevo se hayan combinado bien y torne un amarillo pálido como pueden ver aquí y de cierta forma como que duplicaron su tamaño y nos quedó un color como cremita pastel. Esta es la consistencia que estamos buscando y debemos asegurarnos que no tenga ningún grumo del azúcar que esté bien mezclado porque esta como quien dice es la base de nuestra crema pastelera. Así que si esto no está bien mezclado no nos va a salir la crema pastelera. Le vamos a añadir la maicena y vamos a mezclar solamente para integrarla. Recuerden que la maicena va a espesar nuestra mezcla. Una vez pasados los 15 minutos de la leche y nuestra pasta de vainilla yo lo que voy a hacer es que voy a encender la estufa nuevamente y voy a batirlo para que el sabor se incorpore un poco mejor. Entonces una vez tenemos la estufa a fuego medio bajo vamos a esperar que empiece a hervir. Aquí sí lo tenemos que dejar al punto de ebullición para luego atemperar las yemas de huevo. Este proceso se tarda aproximadamente dependiendo de su estufa y dependiendo a qué velocidad lo tengan. No se tarda más de 6 minutos pero sí tenemos que batir bastante para que los sabores se puedan mezclar y se combine todo muy bien. Tengan paciencia en este proceso. Sé que es un poco tardado pero créanme que el resultado vale la pena. Es una crema pastelera de alta repostería así que no se desesperen con calma porque si se desesperan pueden dañar la crema pastelera o no les puede salir. Así que sigan todos los pasos y cualquier duda que tengan me pueden escribir en los comentarios. Así que vamos... Yo lo que hice fue que coloqué la mezcla de yemas de huevo, azúcar y maicena en un tazón porque se me hace más fácil al momento de atemperarla. Nuevamente nos aseguramos que no tengan ningún grumo mezclando con una espátula un poco. Cuando no le sientan ningún grumo lo que vamos a hacer es que vamos a atemperar la yema. ¿A qué se refiere con eso? Que la mezcla de leche y vainilla ya que está caliente la vamos a integrar poco a poco. Echamos un poquito y mezclamos energéticamente. Echamos otro poquito y mezclamos energéticamente así hasta acabar la masa o el líquido. Y es importante mezclar energéticamente porque si no, como les digo las yemas se pueden cocinar. Y así nos ha quedado una vez que ya mezclamos toda la leche junto con las yemas de huevo. Como les dije esta mezcla está caliente así que batan energéticamente hasta que esté tibia para que las yemas nuevamente no se cocinen. Entonces esta mezcla la tenemos que llevar otra vez para nuestra estufa así como la escuchen. tenemos que volver a colocar nuestra mezcla en la olla y la vamos a llevar a fuego bajo. Anteriormente la habíamos llevado a fuego medio bajo pero esta vez sí nos toca llevarla a fuego bajo porque este proceso es crucial para que nuestra crema pastelera salga. Colocamos la mezcla en la olla y vamos a llevarla a fuego bajo. Aquí sí tenemos que revolver constantemente porque este es el punto donde nuestra crema pastelera va a comenzar a espesar. Yo comencé mezclando con una espátula pero luego como mi crema empezó a espesar decidí utilizar un batidor de globo para poder removerla mejor. Como pueden ver en este punto está empezando apenas a espesar se ve un poquito menos líquida pero todavía le falta. Van a ver que mientras esta mezcla va espesando va a dejar de ser un amarillo pálido o un crema pálido y va a tornarse un color amarillo más brillante. No se asusten es que está como les digo espesando y es normal. No tengo un tiempo exacto de cuánto se tarda este proceso todo depende como les digo de la velocidad del fuego donde la tengan. Este proceso yo lo estoy haciendo a fuego bajo porque si lo hacen a fuego muy alto nuestra crema se puede espesar rápido y se puede quemar y pueden perder todo el producto así que es mejor hacerlo con calma y a fuego bajo y esperar un momentito a perder nuestra mezcla en un segundo. Así que como pueden ver ya nuestra crema pastelera se está tornando un amarillo un poco más subido de tono ¿verdad? Yo voy a seguir mezclando hasta que vea que está totalmente espesa recuerden recuerden que la medicina es lo que ayuda a que la crema pastelera espesa por eso no pueden omitirla los ingredientes la mantequilla si gustan si pueden omitirla pero si quieren una crema pastelera de alta cocina yo les recomiendo que no la omitan este es el punto exacto que nos debe quedar como ven ya está suficientemente espesa ya no tiene ninguna parte que esté líquida y si está saliendo humo de la crema pastelera así que este es el punto perfecto si la sobrecocinan se las puede quemar y como les digo pueden perder el resultado final mezclamos energéticamente nuestra crema pastelera para que no se nos vaya a quemar vamos a proceder a retirar nuestra crema pastelera del fuego yo la coloqué en un tazón que sea a prueba de caliente oigan que no se vaya a derretir ¿verdad? y en este punto cuando nuestra crema pastelera ha reposado a temperatura ambiente que ya no está hirviendo está tibia no está fría le vamos a añadir la mantequilla y vamos a mezclar con el mismo caliente de la crema pastelera la mantequilla se va a derretir y se va a incorporar súper bien a la mezcla ¿para qué es la mantequilla? para darle un poco de más estabilidad más suavidad y para darle un poco de más sabor un toque especial he visto muchas recetas de crema pastelera y jamás he visto que le echen mantequilla pero en el libro de recetas de la Drey como les digo si quieren o si tienen la oportunidad consíganlo que es fabuloso son postres de alta cocina de alta repostería si le echen mantequilla y es para agregarle suavidad y cremosidad y para agregarle un toque único y especial con la mantequilla a mí me gusta más la mantequilla con sal pero en este caso la estoy utilizando sin sal y el producto básicamente no cambió mucho así que vamos a dejar la reposadora a temperatura ambiente y luego la colocamos en la nevera yo tengo estos mini pie crust que compré también los pueden hacer coloqué la crema pastelera una vez que está lista en una manga pastelera con la duña 1M y rellené de forma circular mi spice pero no lo rellené hasta el tope porque aquí le voy a añadir lo que viene siendo whipped cream o bueno muchas personas le dicen también crema pastelera pero no es el mismo tipo de crema pastelera lo rellené así con estrellitas diría yo estoy utilizando la duña 1M de Wilton para hacer esta decoración ustedes pueden hacer la decoración que gusten si quieren pueden omitir esta crema pastelera utilicé mermelada de fresa que ya viene enlatada la compré en el supermercado pueden hacerla ustedes mismos o pueden comprarla o también le pueden añadir en el tope fruta fresca y ya nuestros países están listos en el supermercado y ya nuestros están listos en el supermercado